y no lo han hecho, porque son tan fatuos como el presidente del gobierno, porque actúan en la misma soberbia y en la misma altanería. Y luego falta dignidad, porque aquí no se va nadie, haga lo que haga no se va nadie, o te echan de mala manera o no se van. A mí me parece admirable lo que ocurre en otros países de Europa, donde a la mínima se van ellos. En cuanto te pillan, fuera. En cuanto te pillan en falta, te vas porque ya... Presenta una dimisión con una cuestión de vergüenza torera. Claro, porque un político tiene que tener un comportamiento intachable, absolutamente, y no le pueden sacar ni un muerto del armario. Pues aquí, que la fiscal general del Estado es la ex ministra de Justicia del Partido Socialista, que antes era fiscal de la Audiencia Nacional y se reunía con Villarejo, y hablaban de las cosas de las que hablaban. La misma que llamaba maricones a los homosexuales. Sí, pero también hay que decir otra cosa, que está muy mal grabar las conversaciones privadas y hacerlas públicas. Sin duda. Está muy mal. Sin duda. Entonces, ya a priori, ese tipo de grabaciones que no se deben hacer, no se les debería ni de dar algo. Inhabilitaron a Baltasar Garzón por cometer la prevaricación de grabar las conversaciones entre cliente y abogado, lo cual le inhabilito como juez. Claro, eso no quita... La pareja de Dolores Delgado. Claro, eso no quita para que lo que estás diciendo tú, de que la justicia en España la están revolviendo en un estercolero constantemente, es obvio y evidente. Eso está claro. Y que no se puede defender bajo ningún concepto que una persona que ha sido ministra socialista pase a renglón seguido a ser la fiscal general del Estado. Porque entonces la independencia de la justicia... Pues ya has visto, con total impunidad.